Por ti, mujer Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Negras decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra y un maldito amor La mujer que quise se me fue con otro Le seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui el culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra quitaron su sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios La mujer que quise se me fue con otro Le seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui el culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra quitaron su sentencia Me dieron sin clemencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo donde se encuentra Dios